Como os decía, yo no tengo ocho apellidos gallegos, pero tengo una parte gallega, una parte castellana y una parte extremeña. Yo nací en la calle. Mi padre llevaba a mi madre al sanatorio para dar a luz. Nuestro padre murió cuando éramos pequeñas, Alfonso Rola. Tenía un almacén de coloniales y somos cuatro mujeres y con mi madre cinca una familia de mujeres. Fui una niña que no di problemas, era estudiosa, calladita, yo me apañaba. Yo realmente quería ser médico, pero claro, cuando pensé, si eres médico, ¿qué tienes que hacer? Tener una mesita pequeña delante y al otro lado una persona. Yo con esto no puedo. Y luego me dejé llevar por mi corazón. Yo sabía que mi padre había soñado para mí. Que fuera farmacéutica. Hice la carrera, le planteo al colegio que había una beca para ir a hacer nutrición. Entonces me apunté y me la dieron. Me llamó mi madre que le ofrecían una farmacia, pero es que yo aquello no lo quería para mí, una farmacia, para atender a gente. Yo sola, nadie trabajaba allí. Era una farmacia rural porque estaba separada de Villagarcía por el río. ¿Qué hago? Bueno, yo quiero trabajo y quiero casarme. Entonces más vale no pensarlo, ¿no? Por un lado un orgullo y por otro lado una responsabilidad porque, bueno, está representando unos valores. Somos gente alegre, trabajadora, disfrutona de la vida. ¿Cómo soy? Soy emotiva, soy una pesada porque estoy súper orgullosa de lo que he conseguido y entonces me emociono. Realmente lo que sueñas, lo consigues. Generosidad. Como lugar, lugar granada, sí. Una persona, mi madre. Alfonso. Un personaje maricurí, por lo generosa que fue. Mi marido y mis hijos sería mi marido. Jorge. Puede ser un mortero, que es cambio, es mezcla, conseguir algo después de muchas cosas pequeñitas, es transformación. Para mí la vida son momentos, momentos que tú decidirás cómo los percibes, cómo los trabajas, cómo los compartes. Siempre hay que pensar que esto se acaba pronto, entonces, vívela. ¿Cómo se hace un mes? ¿Qué se hace? De verdad. Sí, pero bueno. ¿Qué se hace?